Jorge Rial está en el ojo de la tormenta luego de que Morena Rial saliera a contar detalles con su relación con él. Muchas figuras del espectáculo se pronunciaron a favor o en contra de la joven, y muchos otros salieron a hablar del reconocido conductor. Una de ellas fue Silvia Suler, que no tuvo ningún tipo de filtro al contar todo lo que tuvo que atravesar por su culpa. Silvia Suler no tiene tapujos a la hora de hablar de nada y suelta su lengua cada vez que se le pregunta por un tema. Sus opiniones son ácidas y no suele tener palabras lindas con muchas personas. Ahora, la víctima de su carácter fue Jorge Rial y lo acusó de hacerle la vida imposible. En diálogo con el ran-ran del espectáculo, habló del episodio de Jorge Rial en Colombia y expresó, se hubiera quedado para siempre, muerto, ¿para qué lo resucitaron? No hay una persona en este país que lo quiera a Rial. Yo lo odio con toda mi alma hasta el día que me muera. Las cosas que me hizo. Me robó, me censuró, me hizo de todo. Luego, Silvia Suler siguió y lo acusó de hacerse millonario a costa de su trabajo. Todos sabemos que es una mala persona. Yo, en el año 96, saqué mi CD, Sulermania, era un contrato re gordo y me dijo tené confianza en mí, está todo bien, yo confié, se lo puso todo a su nombre y yo en 26 años nunca vi una sola moneda de mi Sulermania, me lo robó, reveló la mediática sobre Jorge Rial. Él se hizo millonario conmigo y no me dio nada. Me rehusó y yo no me daba cuenta. Para mí era un trampolín él, dijo Silvia Suler sobre cómo Jorge Rial le robó todo el dinero que obtuvo de su disco. Después, Silvia Suler reveló que Jorge Rial la censuraba en América TV. Me censuró de América, me bajaba, cuando me llamaban de otros programas, levantaba el teléfono y me hacía bajar. A la misma hija se lo hizo. Me agarra como un bellabú, siento como que soy morena. Lanzó. Por último, Silvia Suler dio su más sincera opinión sobre Jorge Rial y lo destrozó. Me da asco, me causa un rechazo muy grande. Me arruinó la vida y la carrera. Lo odio, basura, estoy totalmente de parte de la hija. Lástima que no se murió. NL. Lástima que no se murió.